El diario de New York Times ha publicado un artículo sobre el auge del turismo de marihuana en Barcelona en el que dice que compite con Ámsterdam en ese tipo de turismo. Según el periódico, entre los motivos están el crecimiento de clubs de cannabis y la ley que permite el consumo privado. El artículo está acompañado de este vídeo sobre clubes de cannabis. Se explica cómo unos jóvenes alemanes obtienen marihuana de manera ilegal en uno de ellos situado en la Rambla. Este chico holandés nos comenta que le habían dicho que era fácil comprar y fumar en Barcelona. Otros turistas que paseban hoy por la Rambla no relacionaban la ciudad con este tipo de turismo. En Barcelona hay unos 200 clubes de cannabis, pero en junio el ayuntamiento suspendió la apertura de nuevos locales y la ampliación de los que ya existen hasta que los regulen. De momento se amparan en que solo entran socios que pagan una cuota para consumo particular. Sí hemos visto que una minoría de asociaciones han querido lucrarse del turismo teniendo, por ejemplo, personas captando turistas en las calles. Precisamente hoy los Mossos de Escuadra han detenido a cuatro miembros de la principal asociación canábica de Barcelona. Los acusaban de blanqueo de capital. Esta tarde han quedado en libertad con cargos.